¿Saben? Son 10 años de impunidad y de contar la historia de Mireia. ¿Cómo se la llevaron? A 10 años, hace 8 meses, su mamá, y lo voy a decir porque ya estoy harta, calzada, hasta la madre, de que esto siga impune, y que esa familia me siga agrediendo, diciendo que soy una vividora, y que me quiera golpear, hacerme daño, en mi misma colonia, cerca de mi casa. La mamá de este joven se llama Guadalupe Rodríguez, y vive en la colonia Antonio Varona. Y su hijo, Alfredo Rodríguez López, quien era novio de Mireia y que según él amaba, y a él se le desapareció. A él se la quitaron. No puede ser que en 5 minutos se hayan llevado a mi hija y que él no sepa nada. Y que a 10 años, después de que la amaba, ahora Mireia es prostituta, era prostituta, era drogadicta, después de que la amaba, ahora él dice eso. Cada que yo hago una aclaración en la PGR, ellos van y dicen lo mismo. Cuando me agredieron, la señora dijo, yo puse la denuncia y dije lo que ella me había dicho, que yo sabía dónde estaba Mireia, que yo iba a verla a México cada 8 días, y que la PJ había pruebas de celular, de llamadas. No es posible que cuando yo hago esta denuncia, que me está agrediendo esta señora, porque también me quería golpear, la citen y diga, ay, es que la señora hace fiestas. Cada 8 días contrata banda y tríos. ¿Cómo es posible que solo le acepten esa declaración? ¿Y mi hija qué? ¿Y el momento qué? Casi chocó. Casi pierdo la vida junto con mi otra hija. ¿Y esto qué? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la verdad? Yo necesito la verdad. ¿Y quién la tiene? Alfredo Rodríguez López y su familia. La señora Guadalupe, la cual me amenazó y me amedrentó.